Lo que sucedió, Karina, y es que según el reglamento del Congreso se necesitaban más de la mitad de los votos de los congresistas presentes en la sesión del Pleno. Si habían 123, se necesitaban 63 votos. Sin embargo, al parecer hubo un error con el presidente del Congreso, José William Zapata, quien entendió que se necesitaban más de la mitad de los votos del total del congresista, es decir, 66 votos porque son 130 congresistas. Es por ello que al ver que únicamente se habían alcanzado 65 votos para que sea admitida la reconsideración, dijo 66 más mis votos. Y es así que se obtienen estos 66 votos y se admite a debate la reconsideración del adelanto de elecciones. Al parecer hubo un error de cálculos por parte del presidente del Congreso porque el reglamento lo que nos dice es que para que sea admitido se necesitaban más de la mitad de los votos de los congresistas presentes en la sesión del Pleno, no del total del congresista que vienen a ser 130. Sin embargo, el presidente del Congreso entendió que se necesitaban más de la mitad de los votos del total de congresistas, es decir, 66 votos. Y es por ello que cuando se logran los 65, dice, bueno, 66 más mi voto y es el último en votar. Pero normalmente el congresista José William Zapata, presidente del Parlamento Nacional, suele usar su voto. Sin embargo, hay que precisar también que a veces, en algunas ocasiones, su voto suele ser dirimente. Karina. Muy bien. Entonces, el presidente del Congreso ha votado en sentido contrario a su bancada, ¿no? Porque Avanza País ha estado, en realidad, en contra del adelanto de elecciones. Es así, Karina. Él ha votado, pues, a favor de que se admitiera. Fue un voto bastante importante y fue el voto que se dio al último, además de esta votación para que se admitiera la reconsideración. Vamos a ver, Karina, qué es lo que sucede si surge efecto en las negociaciones, las conversaciones que en estos momentos está sosteniendo Hernando Guerra García con parlamentarios de diversas agrupaciones políticas, si se va a lograr un consenso o si finalmente es rechazado una vez más esta reconsideración del adelanto de elecciones al 2023. Ya fue rechazada el día viernes con 45 votos, pero vamos con 45 votos a favor cuando se necesitaban 87. Hoy, a duras penas, se han logrado 66 votos para que sea admitida a debate en el Pleno del Congreso. Está bastante distante, bastante lejos de los 87 votos que se necesita para su aprobación. Sí, el cuarto intermedio, Karina, no se ha fijado una hora específica para que se reinicie la sesión del Pleno del Congreso y finalmente inicie este debate tan esperado por la ciudadanía porque es lo que finalmente se está solicitando en las calles el adelanto de elecciones al 2023. Vamos a ver qué pasa en el Congreso de la República y nos vamos a enlazar más adelante. Éxitos a Perú en Lima 95.5.